Hola, soy Cristina González y me presento a Diputada General de Álava. El empleo es nuestra prioridad, pero no el empleo precario y mal pagado, sino el empleo digno. No es justo que el 1% de la población concentre más riqueza que el 70%. Quiero que la riqueza se distribuya mejor, con mayor igualdad, y por eso los socialistas estamos comprometidos con la eliminación de la reforma laboral del Partido Popular. En Álava se puede crear empleo, y quiero hacerlo contigo, potenciando los sectores que son auténticos motores de la economía alavesa, y trabajar en otros que también servirán para crear nuevos empleos. Os pongo dos ejemplos. Los empleos que se generarían con una ley de dependencia más amplia, o los que se crearían apostando por el reciclaje de residuos o las energías renovables. Son ejemplos que demuestran que más que proyectos, ofrecemos realidades, porque ser socialista es hacer. Hacer de Álava nuestra prioridad. Cristina González. Arava gurelentas una isangoda.